¿Qué tal pobre desesperado? ¡Hola Youtube! ¿Qué tal? Espero que estéis genial Vamos a levantar las manos a los Goku Que hay que ganar Dadle un like y suscribirse, por favor ¿O quiere? Sargento Charlie ¡Ja! ¡Hostia, que me paso! Madre mía, soy retrasado, ¿no? Lo siguiente ¿En tu casa no ha querido nadie? No Ni en la tuya Perfecto No sé por qué ¡Hostia, que cacharra! Tercer ganado Joder, que grande es ¡Hostia, la presa! ¡Bien! Eso es bueno Bien, bien Correcto, Tyson ¿Eso es tormenta o es que han tirado una explosión? Tormenta, tormenta Rayos, truenos, reventuéganos, UVA-UV Hostia UV es de los malos, eh Cuidado UVA-UV creo que han pedido ya armas Puede ser, eh Nosotros no tenemos tienda ¿Pero que han pedido armas? ¿Dónde? ¿En la tienda? ¿En la tienda? ¡Mierda! Sí ¿Dónde vamos? Vale, nos faltan... Dos mil Vale, tengo un racimo Tengo un dron A ver si están mirando yo Te voy a sacar Están mirando Hostia, hostia, hostia Y en... ¡Eh, eh, eh! Que lo tenemos aquí Uno de nuestra casa Y vienen de fuera, estamos rodeados Hostia puta Vale Y yo, y yo, y yo Que lo tengo aquí metido Un equipo, un equipo muerto Eh, me dispara alguien de fuera, eh Sí, sí Aquí afuera Ahí había dos tontos Tío Me pongo la placa Hostia, que locuna Se han venido todos a por mí Eh, fuera, fuera Otro, otro equipo ¿A pan de qué? Pues ya se han muerto los dos equipos Y nos ha disparado uno desde la piscina también Con el níper Lol Vale, 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 vale Bien tirado, te he subido Mira, mira Con sus armas Con sus armas Me cago en la puta Como va la piña, ¿no? ¿Ves? MP5 Caja de placas Hostia puta Van a estar arriba, ¿eh? Mira, este tiene existolas El doble revólver Y la grau O lo que eso era Pero esta gente De frikis De mierda, tío Es un revólver normal Compostas Un revólver con postas ¿Qué cojones? Tío, la gente está muy drogada, ¿eh? Tenemos dinero Por nuestras propias armas Sí, vamos a comprar armas De verdad Y no esas mierdas ¿Sabes? Entonces si abres la discoteca Me voy a agarrar hasta el agua Las macetas Ojo Ten cuidado, acá más que, ¿eh? Echaré un guilo aunque sea Yo es que lo estoy flipando, tío Os estáis enseñando Lo que no deseas hacer Es que tenéis lo hermoso ¿Qué es lo que nosotros esta noche? Menos mal, ¿vale? Me quedan para hacer este streaming Ojalá Yo tampoco, tío ¿Se han cascado entre ellos? Sí Mira, si se te ha dejado nacido aquí con vida Toma, pilla, pilla Esta gente es muy rara, tío ¿Qué quiera que te diga? Inundación Invalid username Vale, pues vámonos Tenemos el heli Esto no ha luchado esto Vamos a luchar un poquito Ah, pero tenemos el heli, ¿no? Sí Me llevo el helicóptero Y lo atarrizo por el medio de aquí, ¿vale? Ok Igualmente Aquí ha luchado esta gente Ya, por eso Pero los aviones seguro que no Ya, eso sí Pues para los aviones Ya nivel 2 Viento aladre Poco a poco ¡Dilme! ¡Lol! Ha sido un loco, ¿eh? Yo le he desactivado A todos los bichos ya Para que no suene Un tiro por ahí Vente, aquí está Sin abrir todo La abrigo caja yo por aquí Sí Placa hay por aquí, ¿eh? Hostia, los canquitas son las mochilas, tío De placa Ya no veo A ver, salían mucho también, ¿eh? Puedo entender Antes no encontré No encontré una Antes de casualidad Pero... Vale, tenemos un montón de placa Vale, con tu dinero Ya tengo para revirme yo Eh, pues voy Toma Cuidado, tú Que algún día tendrás que usarla otra vez Hostia, pues tal como está el mundo Espero que no Siento, me voy a meter un copazo al pecho Como el FPS con mi Tyson No, 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 no Tocanme aquí Bien quitado Buenas, Dapper Vamos a la montaña Carmelo, hermoso Fit the Fury Vamos Los infantes, ¿qué tal? Mira, a ver, ¿as un RPG ahora o se canse? Los compañeros de Asura Aquí la gente viene cuando le interesa Aquí los que estamos siempre somos Tyson, yo No creo, tío No me dejaba Vale, debajo tenemos un pago Que se acaba de ir la misión Es que no vi que tocar ni el catchon Porque si acaso, ¿sabes? No, no toca, no toca Me vaya a explotar esto Eh, se tira hacia atrás Nos disparan de allí Bueno, bueno, bueno Le he dado una Le he dado una yo Ya no quiere jugar Bien Tyson, bien, joder Hay un helicóptero enemigo Hostia Pues ¿Y qué se aparca en mitad de la carretera? Pero suele dar un subido aquí arriba Pero yo había ido un rato, eh No es nuevo Vale, en la torre de control no he visto a nadie No, yo tampoco ¿Eh? ¿Escopeta? ¿Escopeta abajo? ¿Escopetas abajo? Sí, ahí Se han revivido En la tienda arriba del puente Estación de suministros identitarios Joder, espérate ¿Cuántas cosas? Ok, ok Vale, o sea que tenemos malos seguros en el puente Afirmativo Ahora voy a abrir Para afuera Puente limpio Se habrán ido para el fondo Muchos tiros allí Al fondo, tío ¿Es abajo? Buah ¿Cómo ha asomado o qué? Pero abajo aquí pegado No abajo al fondo Hostia, faltan mal Otra caja Vamos a campearlo Vamos a campearlo ¿Qué? Otra caja Pero mejor no nos van por detrás Hostia Vale, tengo las dos cajas de tiro Va uno de las dos cajas En cuanto se... Es nuestro de lleno Dos cajas de cajas Vale, vale Dale cuando lo tengas, eh Madre mía Madre mía, que sincronización Sí ¿Cómo lo hemos visto? Si cogemos Si cogemos el helicóptero no va a salir Vamos, vamos Hostia, tú ¿Cómo lo hemos visto? Clarísimo De derecha e izquierda Está correcto Ok Hostia, que doble kill, eh Esa ha sido buena, gente Esa ha sido muy buena, tú Bien congelado en el aire Bien Aparcando Como tú aparcas Ya, ya, ya Te levanto, te levanto Pero te... O sea Ya, ya, ya Joder, andrea Yo te doy Esto es que va a fiar Si esto es un RPG Yo los tiro ahí Vámonos para la tienda Que nos pilla en la tienda de caminos Yo tengo cajas de... ¿Tienes cajas de algo? ¿Yo qué voy a tener? Yo tengo un fantasma ¡Eh! ¡Perejiliza! ¡Perejiliza! Ve, a por él, a por él, a por él ¿Qué se ha metido dentro el cabrón? Hostia, está cara de la rota Vale Combo breaker, eh Eso se merece un pequeño clip Bueno, Tyson Hostia, que casi me mata Vale, pues... Venía con su arma, eh Equipo malado Ok Vale, pues vamos a la tienda Me pasas fácil y compro una caja de algo De balas, yo tengo placas Vale, perfecto Y lo que te sobre pongo un ataque ¿Te has pillado placas tú? Que te acaban de ir a traer No, placas No, no, tengo seis Me quedan seis Y mira Ah, bien, bien, bien Vale, perfecto Ok, pues... Para arriba Si fuimos arriba Tenemos otro helicóptero Mira, ocho, ya está Ja, ja Gracias, pasillo Mira, ocho, ya para ti Damos, ya me he venido volando Puede Tyson Como he revientado el helicóptero, eh Tyson de piloto Pedí alerta Ja, 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 ja Es todo demasiado bien, eh Pasillo, ya está Ja, ja, ja Ahora, ahora, petarse Tranquilo Ja, 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 ja Si, si, tengo torres Eh, la caja está abajo Así que deduzco que no Me cago en la puta Bueno, siempre puedes bajar En el helicóptero Estrellarlo otra vez Claro, porque más pega en la gaza Y más flotado Claro Ahora vuelve a bajar Venga, para abajo Voy a recogerte Menos mal que me da cuenta Ya está todo el mundo En el chat diciendo Bien Hostia, que tengo un malo Chargato, no me matan Me matan Huye, huye No, 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 no Tío, va ¿De dónde sale este mierda? ¿De dónde sale este puta mierda ahora? ¿De dónde sale este mierda ahora? ¿De dónde? Me cago en la puta Me ha pillado con la caja abierta Que no podía hacer nada Se va a pillar con mis cosas Joder Se ha metido allí No, tío Pues ahí tú estás looteado Claro No puedo pillar pasta yo ahora, tío Voy a mirar en la caja esta lejada A ver si suerte y pata Está looteado, no me jodas Una placa aquí Está esto looteado, en serio, tío ¿Quién lootea aquí? Me jodas Ay Hostia, qué gente aquí, tú Hostia, qué mal rollo Vale, necesito una Algo abandonado, tío Algo alejado Hostia, un camión ahí, tío ¿En serio? Hay gente en todos lados Buah ¿Y dónde te cumplo yo ahora, Tyson? ¿Mi helicóptero aquí? Oye, está todo looteado, tío ¿En la torre de control? No, qué coño, qué torre de control Estoy buscando dinero, Tyson Cogete un matar del joven, ¿eh? Vale A ver si te muere alguien Es que ahí hay... Aunque hay otro helicóptero ahí Claro O si no, las malas tienes un helicóptero O intenta coger un reloj de esos Hostia, el reloj Buena Bueno, voy en helicóptero Ya Está la mierda, tío ¿En serio? Claro, un arrepagio militar Vete de ahí Bueno, el arrepagio está venido del militar Del medio Hostia, tío, ¿en serio? ¿Y esta puta suerte, eh? Ya no tienes ni coche ni helicóptero Te da igual coger eso Bueno ¿Y qué cojo, tío? Un matar Y tú un matar Oye, ¿necesitáis esto? Maldita mala suerte Ufff Estaba de su puerta así Ahí, en la puerta En la puerta Hay un malo Hay dos, eran dos, ¿eh? No Y tú que atrás Hay dos No puede ser que faltan 100 Olvídate de este, busca 100 Búscalo 100, coño Tiene que haber 100 por ahí en algún lado Por ahí va a haber ¿Dónde? Ahí a la izquierda hay una caseta ¿Qué caseta? Con dos pisos Vale No suele haber dinero, si no lo han mirado en los dos pisos Pero tengo que cuidar que había más gente ahí, eh Ahí a tu izquierda A ver si hay suerte Me jodas Alguien muerto, alguien muerto Tiene dinero Esta, coge el matar de paso, cógla Y esa era nuestra Perfecto, caigo ahí ya contigo Y los tenemos muertos Vale La verdad es que tenga un arma más decente en los tontos ¿Viste? Me ha quedado el abastecimiento y burla la corona Puede estar buena Puede estar buena Puede estar fuerte Un saludito A ver Buenas, Javier Loplo Está un poquito de tema la cosa Está jodida la cosa, eh Esto es todo más apretado que... Jodida A ver si puede chupar algo interesante Este tiene una grau Una grau, ese tiene un M4 No sé qué va a ser más difícil M4 con 30 balas, grau con 60 Hostia, a ver 60 son 60 y encima una grau Grau con láser, M4 sin láser Sin láser RPG Junker, vale Vale, vale, vale Y voy con balas Yo llevo una caja de balas aparta, cuárdate Perfecto Yo no tengo otro reír Los que hay que matar para bomberos Hostia, si pudiéramos mat... ¿Se ha abierto una puerta? La he abierto yo, la he abierto desde aquí Hostia, me había pasado escuchar una puerta por detrás No tenemos fantasma ahora Bueno, tú sí, yo lo sé Vale Vale, pues vamos a hacer una cosa Dime Estás de las pocas tiendas que va a haber en otra zona Pues bueno, y peña entonces Y yo no supongo que soy que... Y tenemos repuestos de munición aquí de placas Y el del matar creo que viene para acá No, está... Vamos a poner la carretera Voy a cerrar aquí Bueno, viene, viene Hostia, pues Hola, hola, que manda por detrás Te manda por detrás en la cabeza, tío What? ¿De dónde? El matar se mira Me he subido la puta Vaya, me ha caído un tiro en la cabeza ¡Eh, enemigo! ¿Qué era este? Hostia puta Bien El del matar va a campo abierto, tú De ahí lo tenemos que ver Que va, que va a campo abierto nada, eh Mogollón de coberturas ¿Pasa para la derecha? Si va al búnker Cuenta por ahí Si ve que al venir para acá A subir amenazas no viene Bueno, le viene al acá O sea, ya puede... Va a ir por donde... Eh, viene No puede venir No se le está viendo, tío Yo me marca azul ¿Dónde coño está saliendo, tío? Vale, eso es marcas ahí Va por detrás del muro Vale Vale, eso es lo que lo que me ha sabido Lo marca dentro Pero va por detrás del muro Vale Quiero ver este hijo puta Que me ha disparado Un francazo en la cabeza ¿Otra vez? Pero dejas asomarte ¿Pero de dónde me está disparando? Eh, Tyson ¿Desde dónde coño me está disparando, tío? ¿Me está echando arriba por aquí? En la torre Hay que irse, eh Hay que irse y me... Vámonos, vámonos Tiga por aquí por fuera y ya está, tío Y ya ceses Y ya ceses que se titan Mira Tu fantasma O arma o lo que a ver Yo ya tengo Mira, mira, derecha, derecha Bueno, tío, falla una, colega Falla una Hostia Perdón ¿Dónde coño está? En la caseta de antes Me cago en la puta, tío Están fuera, eh Están en la caseta Te lo marco ¿Son dos? Sí, sí, son dos Ahí no me deja marcar En la caseta del borde de zona Al lado del muro Hola, un tiro en la cabeza Otro al pecho y no cae Tienen que venir los dos, eh Ahí vienen Ah Tío, en serio Game in rima con camping Buenas, Hernan ¿Qué tal? Bien tirado esa Game in rima con camping Eso sí que sí es No han fallado, tío No han fallado Tenían la posición Y no han visto pasar Ahí había poco que trastear Ahí había poco que trastear Tintatatatín Mira el otro de Sniper Que no para Que no para Que mira la gente Que queda vivo Que dan 20 Que dan 12 Hostia, pero es que Es que van todas, eh Me voy, me voy Sí, 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 sí Estás entre los 10 primeros Gran trabajo ¿Qué ha pasado? Ey oso ¿Cómo estás, poderoso? No, atrás no les he podido matar Ese oso poderoso, gente Tienen que venir Ya saben Han cargado ya uno Que hay aquí arriba, eh Sí, está ahí un poco Pachucho, eh Que han muerto Otros 4 Quedan 7 personas Y 5 equipos, eh Queda mucha gente Suelta, Tyson Buenísimo Se revive, eh Bueno Disbonaguas Espero que se fuera Llevaba un franco, creo Las casas de atrás Tiene que venir gente Los de prisión O los de prisión Los de militar ¿Eso han sido una rafa? No, no, no Ha sido el destello Las casas Las casas derechas Mira, uno ha bajado Por el que era por la montaña Ahí, ahí El árbol, el árbol Dos Franco tiene ahí Derecha Ahí Buenísima Derecha, Tyson Debajo Ahí Buenísima, Tyson ¡Buenísimo! Hostia, que buena Tyson Bien, bien cambiado Objetivo Hostia, ya tocaba ganar, eh Me cago en la leche Hostia, ya tocaba, tío Ya tocaba, tío Uff Qué tranquilo se ha quedado uno, tío Me pongo en una partida Me cago en la leche Queda tranquilo Justo la última del mes, eh 39 a un minuto De que acaba el mes Hostia Denle like y suscribirse Corte Esa No, fue muy bien tirada Muy bien tirada Ya la vi Ya había escuchado Denle like y suscribirse Corte Tendritas